Por cometer diversas irregularidades en sus cargos, un total de 56 trabajadores y funcionarios de petróleos mexicanos Pemex fueron sancionados durante 2018. En este escenario la Secretaría de la Función Pública, SFP, fue la dependencia encargada de revelar el número de individuos castigados por cometer delitos relacionados como el robo de hidrocarburos o por estar vinculados con el caso Odebrecht, incluso por abuso de autoridad. Al respecto, la Secretaría precisó que del total del personal inhabilitado, 15 pertenecían a Pemex Logística, área que se encarga de la distribución de combustibles, además de la seguridad física de las instalaciones de la empresa. De hecho, la semana pasada, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dio a conocer la detención de tres servidores públicos acusados por robo de combustible, quienes operaban desde el área antes mencionada. En este escenario, el político tabasqueño refirió durante su conferencia matutina que los directivos detenidos operaban desde las redes de distribución, pues sus cargos les permitían acceder a las funciones de estas redes al interior de la empresa. Con base en últimos registros consultados por Reforma, dos empleados de logística ubicados como Adolfo Ramos Blanquero y Omar Blanco Molina fueron sancionados por abuso de autoridad. Para el mes de septiembre del presente año, se inhabilitó por 10 años y se aplicó una multa de más de 8 millones de pesos en la misma área a Carmen Servín Vargas, esto por omitir la aplicación de penas convencionales a una filial de Odebrecht. Fuentes consultadas en Pemex indicaron que casos relacionados con Odebrecht, otros nueve servidores de la petrolera fueron procesados, ya que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados a la naviera. Con información de Reforma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.